El periodo menstrual logra a veces incomodarnos más de la cuenta. Aparte de los cambios de humor y otras molestias físicas, está el hecho de la higiene y de las dudas de siempre sobre el método de protección que más nos conviene. Muchas son las mujeres que usan tampones durante la menstruación, debido a sus ventajas prácticas e higiénicas. Sin embargo, su mal uso puede causar algunas enfermedades de las que hay que estar al tanto. La aparición de infecciones y bacterias son algunas consecuencias que se pueden presentar por el uso inadecuado de ellos. En casos extremos, puede ocasionar el síndrome de choque tóxico, que es una infección que se origina cuando las toxinas producidas por cualquier bacteria entran al torrente sanguíneo y se esparcen por todo el cuerpo. Algunas mujeres son alérgicas a productos que se colocan en la vagina, los que pueden causar irritación. Tanto las alergias como los agentes irritantes pueden provocar vaginitis. Es importante considerar que las infecciones vaginales pueden ser ocasionadas por una gran variedad de causas, falta de higiene, defensas bajas, transmisión sexual, etc. Las infecciones e irritaciones vaginales pueden ocurrir tanto en usuarias de protección externa como toallas o protectores diarios o como en las de protección interna que usan absorbentes como tampones. Lo bueno es que hoy la oferta de este tipo de productos es amplia y se adecúan a cada mujer en particular, por lo que estas enfermedades son totalmente evitables. Aquí les presentamos respuestas a algunas de las interrogantes que nos hacemos durante esos días del mes. Bueno, allí quedaron algunas interrogantes que son justamente las que queremos conversar contigo, Nachito. Por supuesto. ¿Es cierto que podemos contraer una infección así súper grave como para que nos dé un shock anafiláctico, como quiera que se llame, paginitis aguda? Claro. Sí, mira, en realidad el uso del tampón justamente va un poco en desuso, valga la redundancia, por lo mismo. Esta cuestión, el primer tampón se era diseñado más o menos como en la década de los 30, 40, y de ahí su uso fue aumentando en forma progresiva y creciendo hasta más o menos el año 80, que fueron muy famosos y en realidad se hicieron súper famosos por el hecho de que eran súper cómodos. Bueno, claro, para el que no lo usaba. Eso lo dice la boca más fuera. No, 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 en el sentido de que se empezaron a diseñar cada vez tampones más absorbentes y en los años 80 se diseñaron unos que se llamaban súper absorbentes, que en el fondo eran tampones que podían durar mucho tiempo y que prácticamente no había molestia, no había flujo menstrual porque lo absorbía completamente. Y después sácatelo, ¿cuál es el problema? Pero el problema que se generó con eso fue que además de absorber el flujo menstrual en forma abundante, también mantenía la vagina, que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que tiene un ambiente que es normal en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad, pH y todo eso, dejaba la vagina extremadamente seca. Y eso hacía que la vagina fuera más propensa a tener algunas heridas o laceraciones. Eso sumado al tampón en la vagina con el flujo menstrual hacía, digamos, actuaba como un medio de cultivo, pero perfecto para ciertos microorganismos, ciertas bacterias. Y en los años 80 se generó esto que se comentaba en la nota, ¿no es cierto?, que es el síndrome de shock tóxico o shock séptico por algunas bacterias. Y pacientes murieron y se veían 800 casos al año en Estados Unidos de este shock tóxico. Oye, que se puede generar además en tan poco tiempo, porque uno generalmente se pone como dos días de tampón. Los dos primeros días de la regla cuando es más abundante. ¿En tan poco tiempo se puede generar, digamos, esta infección tan severa? Sí, lo que pasa es que, fíjate que desde el año 80 que se veían más o menos 800 de estas infecciones severas al año, hoy día se deben ver no más de 4 o 5 al año. ¿Tú has visto en tu consulta? No, yo nunca me ha tocado ver un síndrome de shock tóxico por tampón. ¿Esto va en baja? Es muy raro, es muy raro. Yo creo que hoy día se debe presentar un caso cada 200.000 mujeres en edad reproductiva al año. ¿Pero eso porque ha disminuido el uso o porque se ha perfeccionado, digamos, las cosas? Las dos cosas, Janine. Uno, que ha disminuido el uso. Las mujeres han aprendido un poco a hacer este traslape entre tampón, por ejemplo, y toalleta higiénica. Y no usan tampón durante todo el ciclo. Y lo otro es que el cuidado en relación al uso de tampón también ha mejorado. O sea, las mujeres saben que no pueden dejarse un tampón 24 horas. Ni dormir con el tampón. Ni dormir con el tampón, ni en el fondo cambiarlo cada cierto tiempo. ¿Y acá puedes hacer algo ahora? Quiero preguntar algo. La regla llega antes de repente de las niñas, bueno, hoy por hoy no, pero las niñas tienen reglas y después tienen relaciones sexuales. Bueno, ahora no, ahora como queda la par. Pero en mi época, en mi época, no era así. ¿Qué pasa con las niñas que son vírgenes y usan tampón? ¿Existe el típico mito de no uses tampón si eres virgen porque se te puede perder la virginidad? Se te puede romper el himen. Sé que suena un poquitito a la abuela. Pero quiero saber la respuesta. Del campo, del campo la pregunta. El tema de la virginidad en realidad yo creo que tiene mucho, no sé, tiene poco que ver, digamos, con el uso de un tampón. O sea, uno pudiera eventualmente, yo creo que no es recomendable. Personalmente creo que no es recomendable. Que las niñas utilicen tampón. Exactamente. A lo mejor no es la mejor medida para una niña que todavía no inicia su actividad sexual. Yo creo que es mucho mejor que usa una toallita higiénica normal, común y corriente y punto. ¿Cómo consejas el uso de tampón entonces? ¿Cada cuánto tiempo? Mira, en general, ¿qué es lo mejor? Acá hay que fijarse, en el mercado existen varios tipos y se clasifican, de hecho, la FDA, que es como una entidad gringa, que clasifica todos los usos de medicamentos, lo certifica, clasifica los tampones según su absorbancia. Aquellos que son junior, que se llaman, y otros que son ultra absorbente. Y entre medio hay una gama. Entonces, uno, la mujer debería usar, si quiere usar tampón, debería usar aquel tampón que absorba lo justo y necesario para su flujo menstrual y cambiarlo aproximadamente, esto son recomendaciones, entre cada cuatro y ocho horas. Y no usarlo más de eso. O sea, no menos de tres tampones al día. ¿Ok? Esa es un poco la recomendación. Y lo otro... No más de tres tampones al día. No, no menos de tres tampones al día. O sea, cambiarlo cada ocho horas más o menos. Ah, ya, ok, ok. Y lo otro es hacer una alternancia con toallita higiénica. O sea, tampón y eventualmente toallita higiénica los días en que hay menos flujo. Claro. Oye, ¿te acuerdas cuando salieron inicialmente los tampones que uno tenía que introducírselos con el dedo? Claro. Ahora tenemos aplicadores. Ah, no, no había nacido en esa época, te juro. No, yo nunca había cachado, ¿no? No había ahí en el mercado, porque en el fondo son unos tamponcitos de este tamaño. Mira, acá yo tengo muestras. Yo no sé si existen deporte. No, este. Ah, mira, así, tal cual. Señor director, así, más o menos. De este tamaño son unos algodoncitos así como compactos, tal. Y claro, aquí está el hilito. Y uno tenía que, con el dedo, introducirlo. Justamente, introducirlo hacia el fondo. Y ahí empezaba el problema, porque uno no sabía hasta dónde. Entonces te quedaba como a mitad de camino. Y entonces esa sensación de que uno caminaba como apretado, porque... Y después nos decían, no, tienes que introducirlo hasta el fondo, hasta que ya no lo sientas. Pero ahí había el problema de que te quedaba muy poco hilito afuera. Eso me da miedo a mí, lo del hilito. Ya, este es el hilito. Este es el hilito. Yo una vez conocí una... ¿Por qué siempre estoy hablando de mujeres que se olvidan que tienen tampón y se ponen otro? Sí. ¿Qué riesgo puede tener eso? Es un riesgo alto. Y eso, fíjate que no es poco frecuente y en la práctica clínica uno lo ve harto. ¿Qué es lo que pasa? Algunas mujeres que están muy habituadas al uso del tampón. Se colocan un tampón y, como tú dices, de repente se les pierde el hilito. Y dicen, ah, chuca, se les olvida que... Me lo habré sacado, claro. Entonces, dicen, ah, ya, perfecto. Y se ponen otro nuevo. Y después se van cambiando ese segundo que se pusieron, pero el primero... Quedó adentro. Queda adentro, para sí. ¿Queda adentro dónde? En el fondo de la vagina, en el fondo de saco de la vagina. ¿Cómo se saca un condón y decir nada que ver? ¿Qué es lo que ocurre? Un tampón. ¿Qué es lo que va a pasar indefectiblemente, digamos? Esa mujer probablemente... Infección. Claro. Lo que va a hacer va a ser una infección vulvovaginal, una vulvovaginitis simple, lo más probable, pero va a empezar con una descarga fea, de mal olor, etcétera, y va a tener que ir al especialista. Horrible. Y ahí es donde a nosotros nos toca enfrentarnos a ese caso. ¿Y por qué es fea si en el fondo está como que el algodón se supone que viene, el tampón es aséptico? O sea, viene como envuelto y viene hecho en un material libre de bacterias. Claro, y al final la sangre es de uno, entonces como que se pudre adentro. Claro. Sí. ¿Se podría decir que sí? Sí, sí, se podría decir que sí. No, lo que pasa es que es lo que yo decía antes, o sea, el tampón absorbe el flujo menstrual. El flujo menstrual es un montón de células, pero además es sangre. Y la sangre actúa como un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, hay bacterias normalmente en la vagina que son normales, pero hay otras que son no tan normales y que aprovechan este ambiente favorable y crecen. ¿Solo bacterias? ¿Hongos también? ¿Hongos, bacterias, de todo? O sea, es una flora de gajón. ¿Y si a eso se le suma que haya tenido relaciones sexuales y entonces se mezcla todo? Claro, toma. Por favor. Toma. Toma. Cuide con el protocolo. Cuide con el protocolo. Oye, existen portes también. Sí, hay también. Dele, dele, después, ay, dele. No. Existen, yo nunca he usado, una vez usé, pero qué traumatizada. Parece que uno no sabe realmente, nadie te enseña. Claro. Nadie te enseña a ponerte tampones en la vida. Nadie te enseña, además, cuál es el tamaño que te corresponde. El tamaño. Perdón esta pregunta. ¿Cómo medimos el tamaño? No te rías, Ignacio. No, yo sé que esto es muy extremo. Nada que ver. Ensaye y error. Ensaye y error. El tamaño, ¿viste? Ah, no, sí. Como todo, ¿no? Como todo. Pero es mejor recomendable, porque en la época de verano, obviamente uno quiere ir a la piscina, y ahí es muy necesario usar el tampón, pero tú recomiendas que, ¿mejor evitarlo? Yo, la verdad, las cosas que yo siempre les recomiendo a mis pacientes, en general, es la recomendación que se hace, tratar de evitar su uso, salvo que sea extremadamente necesario. O sea, hay mujeres que en realidad lo necesitan, qué sé yo, no lo sé, bailarinas, modelos, etcétera, o sea, que a lo mejor, por la actividad que ellas hacen, es mucho más cómodo andar con un tampón que andar con una toallita higiénica. Pero el uso tiene que ser el que hemos descrito, o sea, cambiarlo regularmente. Cada cuatro o ocho horas. Exacto, y usarlo solamente en los periodos en que tenga extremadamente, o en que el flujo sea, claro, sea abundante. Comprar el porte indicado y leer la instrucción. Mejor prevenir que lamentarse. Exactamente, y la otra cosa importante es no usarlo durante los periodos menstruales, porque hay gente, hay personas, mujeres, digamos, que lo usan como para el flujo normal durante su mente. Ah, ahí está absolutamente contraindicado. Contraindicado. O sea, durante los periodos, entre los periodos menstruales, la mujer no debería, idealmente, no debería usar nada. Ni siquiera el protector diario. Ya, porque el protector diario se asocia... Que no es adicto al protector diario. Exactamente, y se asocia también, y se ha visto que se asocia a otro tipo de problemas, como por ejemplo, cosas, digamos, irritativas de la vulva a la vagina, o problemas de tipo infecciones por hongo. O sea, mujeres que hacen infecciones por hongo a repetición, a veces tiene que ver con este tema de los protectores diarios, porque en el fondo alteran el ambiente vulgar y vaginal normal. Hay que ver como a lo gringo un poco. Obvio, mejor. Te queremos agradecer, Ignacio. El próximo jueves estaremos comentando contigo más cosas importantes de nuestra salud.